Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a hacer el siguiente ejercicio de concentración, memoria y agilidad mental. Concentración porque para hacer una multiplicación tan larga hemos de estar muy concentrados. Por supuesto, la televisión, el ordenador y el móvil han de estar apagados de memoria porque vamos a recordar las tablas del 2, 3, 4, 5 y 6. Y también recordaremos el mecanismo para multiplicar por 5 cifras y de agilidad mental o velocidad mental porque vamos a intentar realizar la multiplicación en poco tiempo. Imaginaros que es un coche que tiene 6 marchas y vamos a ir en cuarta marcha de 6 ya que de ir más rápido no se me entendería. Mirad, no voy a utilizar las palabras no me llevo ninguna y me llevo una y me llevo dos y me llevo tres, etc. Simplemente diré ninguna, 1, 2, 3, 4 para referirme a las llevadas y las sumaré a la multiplicación posterior. Si queréis hacer el ejercicio conmigo, pulsad pause, copiáis la multiplicación, la realizáis y posteriormente le dais a play para corregir. Comienzo a hacer la multiplicación. 6 por 3, 18, 1. 6 por 5, 30, 31, 3. 6 por 6, 42, 45, 4. 6 por 9, 54, 58, 5. 6 por 2, 12, 17, 1. 6 por 6, 36, 37, 3. 6 por 4, 24, 27, 2. 6 por 0, 0, 2. 6 por 8, 48, 4. 6 por 1, 6, 10. Ahora, multiplico el 4. 4 por 3, 12, 1. 4 por 5, 20, 21, 2. 4 por 7, 28, 33. 4 por 9, 36, 39, 3. 4 por 2, 8, 11, 1. 4 por 6, 24, 25, 2. 4 por 4, 16, 18, 1. 4 por 0, 0, 1, ninguna. 4 por 8, 32, 3. 4 por 1, 4, 7. Ahora, multiplico el 5. 5 por 3, 15, 1. 5 por 5, 25, 26, 2. 5 por 7, 35, 37, 3. 5 por 9, 45, 48, 4. 5 por 2, 10, 14, 1. 5 por 6, 30, 31, 3. 5 por 4, 20, 23, 2. 5 por 0, 0, 2, ninguna. 5 por 8, 44. 5 por 1, 5, 9. Ahora, multiplico el 2. 2 por 3, 6, ninguna. 2 por 5, 10, 1. 2 por 7, 14, 15, 1. 2 por 9, 18, 19, 1. 2 por 2, 4, 5, ninguna. 2 por 6, 12, 1. 2 por 4, 8, 9, ninguna. 2 por 0, 0, ninguna. 2 por 8, 16, 1. 2 por 1, 2, 3. Y termino multiplicando el 3. 3 por 3, 9, ninguna. 3 por 5, 15, 1. 3 por 7, 21, 22, 2. 3 por 9, 27, 29, 2. 3 por 2, 6, 8, ninguna. 3 por 6, 18, 1. 3 por 4, 12, 13, 1. 3 por 7, 0, 1, ninguna. 3 por 8, 24, 2. 3 por 1, 3. Y 2, 5. Ahora, escribo el signo de sumar. Y realizo la línea recta con la regla, obviamente para que no me salga torcida. Completo dicha línea y seguidamente lo sumo todo. 2 por 8, ninguna. 3, ninguna. 5, 6, 11, 1. 7, 13, 21, 2. 11, 18, 27, 34, 3. 8, 13, 21, 22, 29. 2, 4, 13, 17, 22, 29. 2, 11, 16, 17, 25, 27. 2, 10, 12, 15, 16, 24. 2, 10, 19, 21, 23. 2, 5, 12, 13. 1, 10, 16, 17. 1, 5, 8, ninguna. Y 5. Seguidamente separo de 3 en 3 cifras de derecha a izquierda. Con lo cual el resultado es 58.733.479.941.138. 1, 11, 16, 17, 18. 2, 15, 30, 31, 35, 30, 30, 21, 31, 24, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 21, 32, 31, 31, 32, 31, 32, 32, 33, 31, 32, 32, 32, 32, 34,InSH båda.